Ok, ok señores, estoy bien preparado. Hola amigos de YouTube, bueno, el Maestro Otoño, una vez más con ustedes, y bueno, esta vez no se va a tratar de política, no se echen a correr, mírense el videíto, quémense el videíto, aquí está mi niña acompañándome, y bueno, quiero que le muestres a la gente la tarea titánica que vamos a ejercer aquí entre mi hija y yo, pobrecita, ojalá y nadie salga lastimado, nadie salga arneado, y miren, sin faja, el día que usé faja, sépanlo, ahí les va, se los comparto amigos de YouTube, no quiero decir que sea malo que usen faja, dicen que es bueno, jamás en mi vida yo he usado faja, jamás, y he cargado cosas más pesadas que esto, pero ¿saben qué? Claro, con más juventud, pero ¿saben qué amigos? El día en que le hice caso a mi esposa y usé la faja, ¿te acuerdas? ¡Pum! Ahí me botó la hernia, hernia, ¿cómo se llama? ¿Inguinal? Bueno, no los quiero aburrir con mucho tema, miren nada más, son piedras que una sola persona no la puedes tú levantar para voltear, una sola no puede, son piedras que tienen, calculo yo, unos de 100 kilos para arriba los tienen, y este, si no es que está 200, mira esa, muéstrales esa belleza, esta, esta, mira, parece como el respaldo o el nicho para una virgen, mira, esta, y mira este animalón, ándale, esta güera, mira, esta, muéstrala, bueno, esa, esa, esa de acá, esas dos, esas dos, ¿Qué salta a la vista, amigos hermosos? Échame para acá la cámara, ajá, pongámonos aquí, préstamela tantito, ¿qué salta a la vista aquí? Que, que tenemos, miren nada más, que, que, que belleza de, de piedritas, mira nomás, gigantescas, tal vez en la cámara se miren pequeñas porque lo ven en la imagen, pero son piedras enormes, mira nada más que hermosura, y por donde miremos, hay pura cajeta, el mensaje de este video, señores, entonces, se va a tratar sobre, ¿de qué? Hazte para allá, desde ahí, el mensaje de este video, se va a tratar, enfoca mientras hablo, todas las piedras que están para allá y que no las mostraste hasta la arena, y más las que ya bajamos, el video de, de esta vez, el tema de este video, amigos de YouTube, se va a tratar sobre, ¿qué más? Es, la envidia, les debo su video de la religión y su video del, de hasta del, del apocalipsis y lo que ustedes quieran, se los puedo transmitir, se los puedo compartir un día, pero hoy por hoy yo quiero hablar de la envidia, le estaba yo, ¿qué te estaba diciendo justamente o qué me dijiste hace rato? Que la negatividad de la gente hay que convertirla en positiva, te trabaste, pero está bien, no eres profesional en esto, amigos, yo tampoco, eh, amigos, eso que dijo mi hija es, es, es lo que yo le, le inculco, los valores que, que, que cuido en mí mismo, de no perderlos, y en ella, y hay que ser agradecidos, y yo, eh, quizás no lo sepan algunos, o algunos piensen que, que no lo soy, amigos, que nos han apoyado, que nos han patrocinado, o lo que sea, o que se han compadecido también de nuestra situación, porque, pues, no deja de ser una realidad, que una persona deportada de Estados Unidos, eh, y después de haber vivido, vivido tantos años, como es el caso también de los dreamers, por ejemplo, que, que toda una vida allá, ellos son americanos, o se sienten ya, que son, están capacitados para vivir en otra cultura, en una cultura de organización, de, 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 de legalidad, de, de justicia, de, bueno, en lo que se puede, ¿no? Estados Unidos también tiene su colota que le pisen, pero bueno, eh, en, en, hablo en, en general, ¿no? Lo que es, lo que es palpable. Entonces, igual que a los dreamers, eh, llegas a, a tu país después de veinte, treinta años, digamos, y, y pues, óyeme, eh, te la pongo simple, es como si, si de repente te estás tomando un vaso de leche, y ahora te tomas uno de miados. Un ejemplo, ¿no? Solamente por decir uno. Entonces, yo lo que le digo a mi hija, ahorita hay gente que, que luego nos tiran ahí en nuestro canal, y quisieran ellos tener esa, esa, ese poder absoluto de, 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 de opacar la verdad, la justicia, o, o, la verdad, ¿no? Porque yo hablo con, 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 ahora sí que con la verdad, ¿me entiendes? Iba a decir una grosería, pero ya soy, oye, repetitivo. Entonces, no, señores, simplemente no hay que ser negativos, negativos, y, y esos pinches perros envidiosos, es bien fácil identificarlos. Estoy seguro que tu amigo, que tu amiga, que nos estás viendo, que ustedes, amigos de YouTube, conocen un perro envidioso next to you, right next, next to you, muy cerca de ti, a tu lado. Puede ser tu vecino, el de enfrente, puede ser en tu trabajo, en la calle, everywhere, anywhere, perdón, anywhere. Entonces, ah, ah, ahí está, miren, miren su envidia, me la paso por, por el arco del triunfo, amigos envidiosos, recorre la cámara, eh, 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 mira, esto es lo que, lo que yo llamo una energía positiva en uno, inculcar eso en ti, fomentar eso en tus hijos, y compartirlo al, al, al exterior, ¿no? a la, a la sociedad. Eh, la envidia nos quisiera ya dar la, la, la última patada en el culo, en el precipicio ya para ir, para aventarnos al barranco, ¿no? ¿Te has dado cuenta o no? Ah, bueno. Pero llega la justicia y con su brazo poderoso te levanta, y esos desgraciados, ahí van quedando apuntados para la lista del juicio, ¿no? Entonces, ahí se los dejo para que lo descifren, para que lo reflexionen, hay que convertir, amigos, el, el negativismo, la maldad, la, la maldita envidia, todo eso, en cosa positiva. Tú debes de ser ese procesador, ese procesador eres tú, es tu mente, es tu pensar, eres tú, y tú dices, o sigo aguantando que, 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 que me den gato por liebre, como es el caso de esta basura traidora de López Obrador, que, que les está metiendo a todos los del PRI y del PAN y no sé a quién tanto, y no mamen, amigos, por favor, señores allá en Argentina, en, en España, dénse cuenta nomás en este continente lo que ocurre y, y cómo, cómo la gente es tan, tan, tan tonta, y no ando marihuana, aquí están mis ojitos bellos, la gente es tan, tan tonta, que mira, yo lo que vengo a descubrir, las redes sociales te globalizan, y por qué carajos una sociedad no puede aprovechar las redes sociales para decir, hey, amigos, saben que este puto dice la razón, dice, tiene, dice la verdad y tiene la razón, ya está, se me quieren salir juntas al mismo tiempo, y vamos y transformemos nuestras vidas, nuestro entorno, nuestro gobierno, nuestro planeta también, por qué no, pero, parémosle a nivel territorial, nacional, ¿qué les parece, amigos? Entonces, no es una presunción, porque esto prácticamente lo debemos a personas de buen corazón y todo nuestro agradecimiento y nuestro respeto, un saludo a mi gran amigo SOSIMO, y estamos trabajando SOSIMO en lo que hablamos, chao. Chao. Ok, y claro, andaba yo olvidando, dejando de largo, este, el hecho de que esta obra titánica no la hice yo, sinceramente, o sea, muchas piedras, yo fui al lugar donde las extrajeron, ¿verdad?, los muchachos, y de ellos quiero hablar, y yo fui varias veces, enfócate aquí, mira, muchas veces ellos no tienen esa habilidad de dejarla como uno la quiere, o tienen temor de por querértela arreglar, te la echan a perder y pierden ellos, dejan de ganar un dinerito y la piedra la pierden, ¿no? Entonces, yo voy y también corro ese riesgo y le pego y ahí está el resultado, amigos, y bueno, quiero, no quiero verme mal agradecido, el maestro Toño es, es bien, ah, ya lo verán un día, cuando sea presidente, hijo de la chingada, todos los que se están apuntando conmigo y todo, con nosotros, van a ver qué pedo, ¿me entiendes? Ojalá, ojalá, y ahí la vida un día me ponga a prueba y diga, a ver, maestro Toño, ahora es presidente, cabrón, ¿se acuerda que nosotros lo patrocinamos y lo ayudamos? Ah, sí, con ustedes quería hablar el maestro Toño, a ver, aquí tengo unos cargos para ustedes, porque son de buen corazón, y el maestro Toño también es de buen corazón, esta piedra, 200 pesos se ganó el muchacho, 200, 150, 200 pesos, 100 pesos, aquella, aquella, 100 pesos, otra de 100 pesos, mira, esta gigantesca de 200 pesos, las más grandes, esta otra de 200 pesos, entonces, como se harán cuenta que hay un pinche dineral tirado, que es lo que vamos a hacer ahorita, vamos a quitarlas del camino, amigos, porque ya nos está tapando la calle, el montón de piedra, y estos muchachos andan bien activos, trabajando, buscando piedra, para el maestro Toño, de todo corazón, se los agradezco a ustedes, Luigi y José, que gran paro me han hecho, me están haciendo, gracias amigos, y señores, se preguntarán, maestro Toño, pero, ¿para qué esconde las piedras? ¿para qué va a guardar las piedras? Pues amigos, déjenme decirle otra vez más, aunque suene ya muy reiterado, no las estamos escondiendo de los ladrones, ¿ok? Porque aquí ni nos han robado nada, ¿a qué voy a hablar? No las estamos escondiendo de los ladrones, las estamos escondiendo, diles de quién, mi niña, diles, 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 de los envidiosos, de los envidiosos, las ratas asquerosas, envidiosas, gente decrépita, si le miran algo a alguien, empiezan a decir que eres explotador, que eres este, no sé qué, que limosnero, que fuck you guys, a ustedes los envidiosos, siempre los voy a odiar, igual que a los traidores son, mancuernas son, tal para cual, exactamente, hasta la vista amigos, chao. Chao.